Estamos en una mototaxi Bajax FL del año 2015 con 150 mil kilómetros aproximadamente ya lo estamos haciendo mantenimiento ahorita está en punto muerto superior o sincronizado la cadena para poder calibrar los balancines vamos a verificar cómo están los balancines aquí tenemos dos hojas 6 y 13 milímetros probamos la medida tiene 13 y aquí tiene 6 mientras ajustadito tiene 6 y aquí 13 ahí está preciso verifiquemos por aquí no se puede notar está medio húmedo internamente vamos a ampliar un poquito más ahí ahí se puede notar ahí está medio húmedo internamente ha empezado a subir aceite y verificamos el carburador internamente vemos un poco de humedad de aceite ha empezado a subir un poco de aceite vamos a hacer el limpieza del carburador continuamos tenemos la bomba de gas nunca se ha tocado hasta ahorita tiene 150 mil kilómetros y no se ha hecho todavía mantenimiento de la bomba de gas porque no se ha hecho mantenimiento de la bomba de gas porque hasta ahorita no se presenta falla regula bien el mínimo y no presenta falla y el dueño también este no lo tanquea full no entonces nunca hubo ese congelamiento y si hubo fue raras veces entonces tanquea el 80 por ciento de tu tanque y queda excelente tu bomba de gas hasta ahorita no tiene ningún problema en la bomba de gas probablemente vamos a hacer su mantenimiento en su momento continuamos veamos aquí vamos a sacar las bujías y analicemos no se puede notar ahí ha empezado a consumir aceite se ve este carbonilla de aceite en la bujía si se acuerdan hay un video tutorial antiguo que hice a los 90 mil kilómetros cambiamos cilindro culata cadena de distribución bomba de aceite paquete de embrague y mantenimiento general y a partir de ahí este cilindro culata ya tiene un aprob de 50 mil kilómetros verificamos aquí ahí está tiene carbonilla ahí está tiene carbonilla en la bujía esta humedad de aceite viene ser de la cara de la bocina aquí hay una bocina esta bocina tiene un retén se está filtrando aceite es por eso que sale alrededor aceite entonces ha empezado a consumir el aceite yo siempre recomiendo que hagan el mantenimiento sí o sí a los 2.500 kilómetros si es posible antes mucho mejor pero nunca te pases de los 2.500 kilómetros porque si no vas a tener un desgaste prematuro en el cilindro circulata y va a empezar a consumir aceite o vas a sentir una pérdida de fuerza en el motor al cliente se le recomienda 2.500 suele pasar que a veces los dueños de los mototaxis o los clientes que es lo que hace llega a los 2.500 kilómetros para hacer el mantenimiento y que dice no no tengo plata estoy aguja le agregaré aceite no más pues agregaré aceite un cuarto más media botella más con eso aguantará par de semanas más ahí lo que hace es haces un desgaste prematuro al cilindro y culata porque porque el aceite tiene cumple su función 2.500 kilómetros en ese recorrido lubrica tu motor una vez que te pases el kilometraje ese aceite ya se vuelve se diluye se devuelve agua y ya no lubrica y lo que estás agregando aceite no es que va a este reponer el aceite en su lubricación normal va a ser sólo vas a combinar aceite con un aceite viejo y no 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 le vas a ayudar en nada lo vas a malgastar el motor no compensa lo que tú estás agregando entonces tu agregas aceite y viene la semana siguiente haces tu mantenimiento no porque ya tienes plata supongamos que en los 2.500 te pasas mil kilómetros más agregando aceite y vienes drenas el aceite si sale con buen aceite bienvenido sea ahora si sale con poco aceite te das cuenta que ya se consumió aceite y eso trae consecuencias porque a partir de ahí a más adelante en el próximo mantenimiento va a consumir aceite y vas a sentir una pérdida de fuerza en el motor o probablemente va a empezar humear tu moto taxi porque porque tú tuviste un descuido en tu herramienta de trabajo no es porque tú agregas aceite le vas a ayudar vas a alargar la vida del motor no hay no haces eso vas a malogar más tu motor entonces la responsabilidad aquí es en el dueño yo hago el mantenimiento te digo cualquier metraje tienes que venir y si no viene ya es porque tu irresponsabilidad no es que porque agregas aceite le vas a ayudar a alargar la vida del mantenimiento eso no ocurre vas a malgastar la culata cilindro cadena y todo lo que tiene ser el motor entonces ya depende de cada dueño ya es responsabilidad de cada uno a mis amigos que hago su mantenimiento siempre le pego un sticker le pego un sticker y apunto el kilometraje de inicio que hice el servicio y el próximo kilometraje para hacer el mantenimiento del servicio mayormente algunos de mis amigos llegan kilómetro indicado que es lo que sucede para que no me dé cuenta yo lo sacan en el sticker y pasa una semana más viene y me dice maestro ya toca mantenimiento y yo lo hago y ya ahí ya está sin falta porque ya te pasaste los 2500 kilómetros entonces yo lo hago el servicio normal y si se presenta algún problema como digo empieza a humillar tu moto sientes una pérdida de fuerza que siente que tu moto ya no jala como antes es porque tú no eres responsable de tu moto taxi para tener en cuenta que los mantenimientos se hace cada 2500 no es que agregues aceite y una botella más para alargar el mantenimiento y eso no ayuda sólo vas a malograr la vía de tu motor ahora sigamos con esta moto taxi verificamos aquí si notamos ahí está el aceite y aquí marca no sé si se puede ver a ver ahí aquí marca un litro y medio debería haber salido aquí a este nivel pero salió aquí ha consumido aceite en este motor se le agrega 1750 más o menos tiene que ser aquí 1750 su consumo normal lo que dice el manual es 250 aquí pero si te das cuenta ha consumido un extra más de 250 está aquí entonces ha empezado a consumir aceite porque el dueño probablemente no ha hecho su mantenimiento debido se ha pasado un par de kilometrajes y esta es la consecuencia verifiquemos el color del aceite hay vídeos tutoriales que vimos de qué color sale el aceite ahí está el aceite ha salido medio negro si te das cuenta en los vídeos anteriores siempre podemos reconocer el color del aceite aparentemente acá está un poco negro 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 no está así se siente como un oscurito debería salir un marrón claro un marrón oscuro pero no es el color ahora verifiquemos este equipo vamos a colocar esto aquí de nuevo ahora sí pueden notar ya todas las limayas que tiene este siempre bueno que tengan porque aquí tiene un imáncito y atrae todos las limayas virutas todo el desgaste del motor lo trae el imán por eso es importante tener este filtro en el transcurso de los mantenimientos que vienen probablemente el motor va a empezar a sonar a rodaje o algún desperfecto en el motor yo he visto varios motores que esto no lo colocan o lo eliminan no sé por qué lo eliminan entonces este siempre es bueno porque retienen las partículas del desgaste del motor ahí está pueden verificarse probablemente más adelante vamos a hacer una reparación general a este motor porque ya tiene 150 mil kilómetros una mototaxi fl vallax 2015 ahora sí vamos a ver el aceite de currú aquí está el aceite a votar normal 250 pero queremos que ver el color mayormente el de corona debe salir el color casi normal y también un poco sucio probablemente ya va a votar los bronces porque nunca se ha tocado el motor en la corona y va a salir bronce entonces se ve o se nota un poco de lima ya se podría decir con medio plateadito entonces puede ser que tenga ya desgaste de los piñones lo que es de corona ok proseguimos recomendaciones para el mantenimiento cada vez que llegues a 1500 kilómetros se hace el mantenimiento no se agrega aceite para ampliar el mantenimiento ahí no ayudas nada solo vas a hacer que se desgaste más rápido el motor sería todos amigos un super like eso sería todos amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto